Nosotros votamos porque estamos asegurados que Kiko nos va a ayudar, por eso nosotros votamos por él. Pues lo que yo puedo pedir es que en las calles que aparejara o agua lo que necesita la gente, porque ahí donde vivo no hay agua, no hay luz, las calles están muy feo, todo. Entonces yo, si hubiera él, yo le quería ir aquí con él. Sí, porque nosotros trabajamos en el campo y pues compramos agua, pues es muy caro. Francisco nos ha ayudado y por eso estamos con él. Ya tenemos mucho tiempo conociendo y todo, por eso estamos de acuerdo con él, porque ellos nos han ayudado y a lo mejor también Kiko nos va a ayudar, porque si él llega a ganar, pues nos va a ayudar, por eso nosotros estamos de acuerdo con él. Sí, así que él que nos echa ganas y que nos ayude y nosotros estamos dispuestos a ayudarle a él también.